Y continuamos hablando de acciones ecoamigables, esta vez sobre un convenio interinstitucional que firmaron la Asociación Ecuatoriana de Plásticos y el Municipio Metropolitano de Quito. El objetivo, impulsar el aprovechamiento de los residuos reciclables y las buenas prácticas ambientales en la capital. Como parte de su responsabilidad con el medio ambiente, Aseplaz firmó un convenio con el municipio de Quito para llevar a cabo varias acciones ecoamigables en la capital. Esto con la finalidad de asegurar la recuperación del material plástico bajo principios de la economía circular, incorporando medios tecnológicos que integren a los distintos actores. El municipio como ente rector, lógicamente para que esté enterado de lo que está pasando. Las distintas secretarías o departamentos del municipio de Quito que están involucrados en los procesos no solamente de recolección, sino también en los procesos de separación. Y lógicamente, algo que es importante, es comenzar a medir el impacto de los gestores sociales para los temas de inclusión. Uno tiene que comenzar a darle importancia a la gestión de los residuos. Dentro de este convenio, Aseplaz donó mil árboles a la capital que fueron sembrados en el Parque Metropolitano del Sur y que forman parte del proyecto Un Millón de Árboles para Quito. Este fin de semana que viene, vamos a entregar mil árboles más para generar otras actividades. Y a lo largo del año, seguramente estos ejercicios se van a repetir. De repente, se destina una cantidad X para entregar árboles y hacer un compromiso ciudadano de que el ciudadano, el vecino, el dueño del portal donde se siembra el árbol, lo adopte. Lo adopte, lo cuida, evalúe su crecimiento, lo mantenga. Según el presidente de Aseplaz, para mejorar el tema del reciclaje en la capital, se debe realizar un trabajo mancomunado entre las empresas productoras de plástico y el municipio para el manejo oportuno de los residuos. Lo ideal, que toma algún tiempo, es que toda la ciudadanía, desde origen, en sus domicilios, en los centros comerciales, en las industrias, separe los residuos. Lo importante es que mediante este convenio, ambos organismos trabajarán a lo largo de este año en prácticas sostenibles para Quito.